¡Eso! 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 ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, con la seca que el viento deshace, y si no fuera por mí, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro si llegó mal a morir. ¡Abró! ¿Qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, con la seca que el viento deshace, y si no fuera por mí, ¿qué sería de mí? Yo sería un pájaro si llegó mal a morir, si no fuera por mí, ¿qué sería de mí? Andaría perdido en el aire, con la seca que el viento deshace, y si no fuera por mí, ¿qué sería de mí? Y si no fuera por mí, ¿qué sería de mí? Y yo sería un pájaro si llegó mal a morir. Soy el pájaro si llegó mal a morir. Y yo sería de mí, ¿qué sería de mí? Onaría perdido en el aire, con la seca que el viento deshace, y si no fuera por mí, y si no fuera por mí. de mí, si no fuera por tu pasillo que no llena la tarifa, pasillo que no llena solo aquí arriba, un maravilloso, 24 horas, 7 días a la semana, quien te ama, el amor, eh, 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 eh. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé qué sería sin ti vivina qué porquería! ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? El compañero de mi camino murió por ti y también por mí. El compañero de mi camino murió por ti y también por mí. El compañero de mi camino murió por ti y también por mí. El compañero de mi camino murió por ti y también por mí. Gracias por ti y gracias por ti. ¡Dios le bendiga! ¡Dios le bendiga! ¡Que Dios le bendiga! ¡Dios 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 le bendiga!